Hola que tal amigos como se encuentran, espero que estén muy bien brevemente les voy a explicar a como agregar el hipervínculo a lo que es powerpoint 2010 mi consideración es el powerpoint que más se utiliza para lo que son las presentaciones, o sea este año 2010 también se utiliza mucho el 2013 pero considero que el 2010 es el que más sigue vigente, sobre todo cuando tienes windows 7 como un servidor muy bien, el hipervínculo se utiliza bueno para poder accesar rápido acceder rápido a una parte de la diapositiva de una exposición o de un trabajo etcétera, pero bueno funciona, aquí vemos es un ejemplo de una tesis es mi tesis cuando yo salí de la maestría y pero bueno funciona para cualquier parte de lo que es este de lo que es cualquier parte de powerpoint muy bien le damos acá arriba en insertar, vamos a insertar hipervínculo está como un mundito con un clip o una cadenita le damos click pero antes primero tuvimos que haber, perdón, tuvimos que haber seleccionado lo que fue el apartado, tenemos que queremos ligar con la otra parte de la diapositiva tenemos que subrayarlo, en este caso es el apartado 6 de conclusiones ahora si el hipervínculo nos vamos a la parte de la tesis, debe ser a vincular a lugar en este documento que también puede ser una página web en otro documento o en una dirección de correo electrónico vamos aquí a la diapositiva número 17 le va a aparecer aquí la diapositiva que vamos a estar vinculando aquí aparece la vista previa le damos a aceptar y observamos que el apartado este del índice o de la tabla de contenidos específicamente se remarca, se subraya con un color vamos a la presentación de diapositivas para ver que funcione a la perfección le damos aquí bueno este no nos interesa mucho vamos nomás a la tabla de contenidos vamos a darle clic en conclusiones y automáticamente se va a lo que es el apartado de las conclusiones es muy sencillo, lo podemos quitar, lo podemos agregar a cualquier parte del documento y como vimos a otras partes como una página de internet o incluso otra presentación o otro documento bien, espero les haya servido, les haya gustado es muy sencillo, pero la verdad es muy útil le da mucha presentación a lo que es un trabajo sobre todo cuando es formal como una defensa de tesis, una exposición un proyecto, una tesis, etc bien, nos recontamos el próximo video espero les haya servido y les haya gustado les saludo a su maestro de español informática chao, hasta luego